Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de afecciones respiratorias invernales. Pues sí, asociamos cuando hace más frío, ¿no? Este tipo de afecciones respiratorias, pues, campan a sus anchas precisamente cuando el clima, pues, es más bajo, es más frío. Bien, este tipo de afecciones generalmente se deben a los cambios bruscos de temperatura. Aparece la tos, la mucosidad también aparece, claro. Expertores. Expertores es como arrancar y arrojar por la boca las flemas y secreciones que se van depositando en las vías respiratorias. A esto le llamamos expectores. Tiene que ver con expectorar, que es una acción terapéutica. Ahorita la miramos. Puede haber fiebre y hay malestar en general. Estos son los síntomas más comunes. En su inmensa mayoría puede tratarse de afecciones banales, que no tienen gran importancia. Decimos ya que su mortalidad es ínfima y afecta a un grupo de población muy elevado. Bueno, este era el pensamiento antes, ¿no? Hoy ya cambió. Ahora sí tenemos una problemática más fuerte, ¿no? Hay muchos tratamientos, pero se ve que hay pobres resultados. Y hay que, sobre todo, utilizar los recursos correctos, los precisos, para ir resolviendo y evitar que la persona se vaya debilitando. A veces la convalescencia, pues, es lenta, ¿no? No se avanza mucho y hay residivas. O sea, la convalescencia vuelve a infectarse, vuelve a padecer. Este tipo de afecciones que tienen que ver con la fragilidad de las vías respiratorias, con la fragilidad del sistema inmune. ¿Sí? Es lo que pasa. Si no se encuentra uno protegido, fuerte, bien tonificado, pues, nos acometen las afecciones respiratorias y invernales prontamente. Bueno, aparte de todo hay que considerar, ¿no? Nuestro cuerpo, pues, a veces aprovecha alguna fragilidad para desintoxicarse o bien para depurarse. Este es un mecanismo extraordinario en el organismo. Porque, pues, a veces no lo hacemos, ¿no? Entonces, pues, nuestro organismo aprovecha a veces una fragilidad orgánica para de una vez, ¿no? Evitar que se enferme. El proceso es, pues, eliminar lo que está de más, lo que está afectando. Con su presencia, pues, hay inflamación de este tipo de materiales que son de desecho y que el organismo, pues, ha dejado ahí. Pero, sin embargo, llega el momento en que tiene que desalojarlos. Exactamente, muchas veces ocurre antes de la entrada del periodo invernal. Ya se perciben los fríos. Se percibe que, pues, la persona no está fortalecida. Entonces, el cuerpo, el organismo mismo, pues, empieza a depurar. Es así como empezamos a percibir que hay mucha flema, ¿no? Una cantidad a veces exagerada de flema, pues, es exactamente a través de la mucosidad como va arrojando los sedimentos, las partículas. Los materiales tóxicos, los venenos, pues, propios de estar inmersos en una urbanidad en donde hay mucha contaminación. O los alimentos mismos que están cargados de químicos se van acumulando en el organismo y, bueno, llega el momento en que se tienen que depurar, se tienen que arrojar fuera. Entonces, pues, a veces viene la confusión, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, hay flema, hay incomodidad, hay dolor de cabeza, a veces hay síntomas de vómito, a veces hay escalofrío. Es parte de una crisis curativa que el mismo organismo está, pues, ordenando, ¿no? Está atendiendo. Pero, pues, a veces se presenta con muchas molestias, ¿no? Y aunado a que quizá haya infección, pues, generalmente la persona se siente fatal, ¿no? Bien, en muchas enfermedades agudas, especialmente en esta, han de considerarse más como un esfuerzo del organismo por desenfermar que una enfermedad en sí. Y hay que unir la notable confusión que produce meter todas esas afecciones en un mismo saco. O sea, como todo se presenta junto, bueno, pues, las estrategias tienen que combinarse para que pueda atenderse más bien como un proceso de depuración, de limpieza. Y no hay que tratarlo, en la mayoría de los casos, como infecciones por gérmenes, porque a veces no sucede así. Claro, al gérmen me encanta la mucosidad, la temperatura, la humedad que hay en el organismo y siempre está al acecho. Es lo que tenemos que tener pendiente, de que no haya mucha mucosidad. Sobre todo que no se haga añeja, ¿no? Que no se haga vieja esa mucosidad. Se vuelve muy pegajosa, muy difícil de despegar y, por lo tanto, de arrojar, de sacar del cuerpo. Hay que considerar también que el dióxido de carbono y el ozono del aire afecta notablemente a la mucosa de las vías aéreas, por ejemplo, de los enfermos asmáticos. Entonces, perturba el funcionamiento e impide la reparación de estas estructuras inflamadas. Sí, estos gases, sobre todo el dióxido de carbono. Bueno, hay partículas, ¿no? Aparte del gas enrarecido, pues también hay partículas de polvo originado por neumáticos, por humo de empresas, por el humo de los carros, bueno. En fin, sencillamente, pues nos estamos afectando las vías respiratorias y llega el momento en que el organismo, pues tiene que hacer una depuración. Y sí, casi es coincidente con el cambio de estación. Y, bueno, pues la persona tiene que utilizar los recursos para favorecer, en este caso, la salida de esa flema que lleva el material, que es basura, ¿no? Puede ser basura metabólica, basura química. Pueden ser sedimentos, puede ser polvo. Todo está siendo deslizado hacia el exterior, a través de la mucosidad. Esto hay que favorecerlo. Por lo tanto, es importante que en los tratamientos, o sea, en las estrategias, pues también se le agreguen plantas expectorantes, para que este proceso se lleve a cabo de manera más pronta, ¿no? Más correcta. Y así, pues, de esta manera, nuestro pesar, pues es menor, ¿no? Se acorta el tiempo de la depuración y uno se siente más fortalecido. Sí es importante, ¿no? Esa depuración, esa limpieza orgánica de las vías respiratorias, pues habrá que estar atento a irla favoreciendo, a irla apoyando. Esto es lo que hacemos nosotros en herbolaria, ¿no? Exactamente, favorecer los procesos de limpieza, para que el organismo, pues, pueda funcionar mejor. Ya no tiene estorbos, obstáculos, o materiales que con sola presencia están irritando, están inflamados. En este caso, irritan, inflaman las vías respiratorias con su sola presencia. Son materiales que irritan, ¿no? O que no son de ahí. Entonces, pues, hay una incomodidad del sistema inmune también, de que son materiales que no puede disgregar, no puede fagocitar, o sea, comerse. Entonces, y bueno, pues, ahí están. Entonces, llega el momento en que, pues, las afecciones propias de época invernal, pues, están señalando, ¿no? Que se están apoyando en esos residuos, en esos materiales. Y bueno, entonces el cuerpo de inmediato se pone a la labor de sacarlos, pues, hay tos, ¿verdad? Hay flema. Hay fiebre porque hay un trabajo que se está haciendo que genera que haya calor en el cuerpo, que haya escalofrío. Pero bueno, de eso se trata, ¿no? El programa para ir orientando debidamente y que la persona, pues, tome un tratamiento que no sea agresivo, que no sea peor. A veces sucede, ¿no? Que el remedio es peor que la enfermedad. Y en este caso, estamos viendo que no, necesariamente es una enfermedad, sino es una depuración. Claro, como se está llevando a cabo ya después de no efectuarse antes y ha transcurrido tiempo, más acumulación, pues, sí es molesto. Bueno, la mucosidad que acompaña a muchos trastornos de las vías respiratorias y la dificultad misma respiratoria que está provocada por la inflamación de las mucosas, pues, nos va a obligar también a modificar nuestra dieta. Habrá que aportar. O sea, que necesitamos contemplar e ingerir más cantidad de aquellos alimentos con carácter espectorante y antiinflamatorio y reducir o eliminar a aquellos que, por su composición, produzcan más mucosidad. También es importante, ¿no? Las vitaminas son importantes. Eso lo explican muy bien los neumólogos. Recomiendan, entonces, proteger al organismo del daño oxidativo, que está provocado por sustancias tóxicas, con los nutrientes. Así destacan las vitaminas antioxidantes, la A, la C, la E, también algunos minerales, como el selenio, como el zinc. Entonces, es importante considerar que necesitamos que nuestra dieta favorezca exactamente la expulsión de todo este malestar, ¿no? Porque el antioxidante, pues, tiene una función respiratoria, ¿no? De beneficio. O sea que muchos de los problemas respiratorios están causados, o sea, grabaron por la exposición continua y permanente al aire contaminado. O sea, se está ingiriendo, se está respirando, también a través de la piel, se está recibiendo, pues, material tóxico, ¿no? Esto es por el factor ambiental. Ese es un riesgo añadido, incluso de aparición y desarrollo de cáncer del pulmón. O sea, nos puede dañar tanto que incluso pueda aparecer una neoplasia maligna, como el cáncer del pulmón. Hay que considerar, entonces, los antioxidantes. Tener los alimentos, por supuesto, también en el organismo, y son capaces de impedir el daño que algunos productos de oxidación, o sea, los radicales libres, pues, tienen el organismo. Los radicales libres, pues, producen deterioro de las células, lo sabemos. Entonces, para compensar esta acción nociva, el organismo produce una sustancia llamada encinas. Y están actuando como antioxidantes, pero muchas de las veces es insuficiente, tenemos que agregar a través de la suplementación y de la dieta una mayor cantidad, sobre todo en épocas invernales. Sí, porque el antioxidante son naturales, ayudan mucho, ¿no? Y van a contrarrestar la acción de daño, ¿no? De muerte celular, de envejecimiento. Y claro, va a prevenir, va a atajar algunos cánceres de pulmón. Entonces, sí es importante que en nuestra estrategia de plantas, o en nuestra estrategia de alimentación, o sea, la modificación de lo que vamos a consumir, pues, se agreguen los antioxidantes. Es lo que voy a hacer yo en la fórmula de hoy, agregar antioxidantes. De lo contrario, pues, va a inflamarse el tejido pulmonar, va a haber crecimiento de gérmenes, y eso, pues, aumenta el riesgo de una infección respiratoria, y también, pues, el aumento de una complicación por inflamación. La exposición continua, permanente, a un ambiente o aire contaminado, puede ser también el tabaquismo, pues, son factores que aumentan la producción de radicales libres en el organismo. Entonces, hay que agregar antioxidantes en la dieta. O sea, hay que suplementarse con vitaminas A, C y E, así como los minerales selenio y zinc. Bueno, en las plantas yo voy a agregar plantas nutritivas que contengan este tipo de vitaminas, este tipo de minerales, para que la suplementación sea adicional. Pero vamos a la base, que es crear una fórmula magistral con plantas, y vamos a utilizar este tipo de plantas, ya reconocidas, así se llaman igual, antioxidantes, y dan estupendos resultados. Bien, vamos al corte, regresamos. Continuamos, estamos platicando, entonces, de cómo atender una situación en la cual, pues, hay mucha mucosidad, ¿no? Hay dolor, tos, bueno, uno se siente bastante incómodo, ¿no? Hay congestión y secreción nasal, incluso duele la garganta. Hay una fiebre moderada, una fiebre, bueno, que puede ser leve, ¿no? No es tan elevada. La persona, pues, se estornuda también. Es una manera de sacar partículas. Tociendo, igual sacan partículas. Bueno, hay que tener cuidado de no esparcir. Hay que utilizar el taparse la boca con algo, evitar, pues, que uno esparza partículas, porque igual puede ser una partícula que contenga gérmenes. Y entonces, pues, hay contagios, ¿no? Entonces, la persona también estornuda, igual, igual que taparse nariz y boca. el cuerpo se siente cortado, ¿no? Pues, es lo que tenemos que atender, ¿no? Porque se puede complicar, digamos, en una neumonía. La neumonía es una de las enfermedades de invierno que más fallecimientos provoca y afecta a menores, menores de cinco años y adultos mayores. Pero, bueno, finalmente no distingue edades y cualquiera podemos padecerla. Es una infección pulmonar provocado por una bacteria, aunque también puede ser un hongo, puede ser un virus. Puede durar, a veces, dos a cuatro semanas. O sea, realmente es muy postrante el padecimiento. Síntomas, hay que reconocerlos. tos con moco amarillo o verde o dolor en el pecho. Ahí sí la fiebre es severa, entre otras cosas. Y, bueno, se presenta más en invierno y se pregunta cómo se propaga. Pues, se propaga fácilmente por medio de estornudos o por medio de la tos. Entonces, habrá que cuidarnos, ¿no? También es temporada de época invernal de influencia o de gripe que se da entre, pues, generalmente el invierno, ¿no? Cuando hace frío, cuando estamos más amontonados al viajar, al convivir. Estamos más cercanos, como haciéndonos calorcito. Incentivo, ¿no? Porque no nos resulta así. Pero en los transportes, pues, se cierran todas las ventanillas y uno se acurrucan, ¿no? Pero realmente esa cercanía provoca el contagio, ¿no? Masivo. Entonces, hay que evitar las aglomeraciones y, pues, ya se dice, ¿no? Una sana distancia. Bueno, hay dolor muscular, dolor en la cabeza, se siente uno muy fatigado. Hay secreción nasal. La tos ahí es seca, ¿no? O sea, hay que estar atentos entonces a todo esto. También la persona puede experimentar lo que es un dolor articular. ¿Sí? Enfermedades articulares como la artritis pueden potenciarse, pueden volverse más dolorosas en el invierno. Claro, no hay sustento de que el clima cause el daño en las articulaciones. se dice que es una enfermedad autoinmune, pero bueno, las personas se ven más afectadas en esta época del año. Lo mejor es que si se padece de rigidez o dolores musculares, pues, estemos al pendiente tonificándonos, fortificándonos, haciendo ejercicio, natación, baile, algo que sea rítmico, ¿no? Para que no se lastime uno. Entonces, pues, hay que cuidar siempre la postura corporal, hay que abrigarse bien, hay que descansar, muy importante descansar, para que el cuerpo se recupere, se fortalezca, y la dieta siempre equilibrada, y utilizar nuestros tratamientos para ir atendiendo con prontitud, con antelación, hay que fortalecer vías respiratorias, de lo contrario, pues, nos agarra fragilizados el padecimiento, y, pues, sucumbimos más fácil, en cambio, la persona que se está fortaleciendo con antelación, pues, las molestias son imias, son menores, se acaba rápido con el germen, si es que hay infección, pero bueno, de eso se trata, ¿no?, de que vayamos utilizando nuestros recursos, sobre todo, conociéndolos bien, ¿no?, utilizamos algunas plantas que, ya conocemos que son buenísimas para fortalecer, que se puede incluso tomar cuando uno se siente muy fragilizado, tal es el caso del albajaque, se utiliza, es grato, tiene buen sabor, fortalece vías respiratorias, entonces, es común utilizarlo cuando hay resfriado, gripe, fiebre, incluso, fíjese, cuando la persona tiene trastornos estomacales, le ayuda mucho, que la persona tiene disentería, la presencia de bacterias, ¿no?, y luego, pues, incluso para los padecimientos mentales, que la persona, pues, siente mareo, siente vértigo, siente confusión, se siente adormecida, lenta, alerta, bueno, pues, utilice usted esta planta que agiliza muy bien los procesos, pues, de orden de ideas, de aprendizaje, o sea, conocimientos en las cualidades cognitivas, o sea, del aprendizaje, del orden, porque si, a veces nos sentimos como flotando, ¿no?, como que estamos desconectados de la realidad, pues, utiliza el albajaque, da muy buena sueltad, incluso, pues, calma los dolores, como dolores de estómago, porque es esto, estomáquica, así le decimos, estomáquica, calma los dolores de estómago, dolores de pulmón, y además, pues, está combatiendo si hay un probable germen que esté participando en el empeoramiento de nuestra salud, no, hombre, lo desactiva, porque tiene esa cualidad, ¿no?, incluso hay personas que tienen dolor de oído, ¿no?, intenso, primero tiene la gripe, luego la infección corrió el oído, y bueno, el dolor muy intenso en el oído, la gente no puede dormir, si es un menor, igual, le pasa lo mismo, esta planta la pueden tomar personas de cualquier edad, puede tomar una persona de edad avanzada, o un menor, ¿verdad?, puede utilizarlo como un complemento de su dieta, muy efectivo, porque le va a permitir que aproveche bien los nutrientes, pues, de la leche materna, la mamá puede tomarlo, porque es galactógeno, quiere decir que pueda producir la mamá más leche, se le puede dar igual al bebé, ¿verdad?, bien coladito, y se utiliza para quitarle la sed, por ejemplo, cuando está muy fragilizado de su estómago, que le tenemos que dar agua hervida, pero le damos el té de albahaca que da muy buen resultado, sobre todo cuando está muy inflamado, si se fijan, es una planta muy versátil, que nos va a favorecer para atender distintas situaciones, es amplia la investigación que ya se ha hecho de esta planta, antes no había información, más que información, pues, de campo, información de la gente que la utiliza y algunos códices, hoy en día se dispone de más información y que eso lo que hace es avalar bien la planta, pasamos de la investigación empírica, la investigación científica y ya se valida con mucha certeza, bueno, está con nosotros Gregorio Rodríguez que nos va a comentar más de las propiedades que tiene el albahaque, adelante, te escuchamos, bienvenido. Claro que sí, maestro, el albahaque es una planta medicinal pues con un poder antiséptico pues bastante marcado, muy eficiente, sobre todo para tratar problemas gastrointestinales, principalmente podemos encontrar en el albahaque un apoyo muy poderoso para ayudar a cerrar heridas, principalmente cuando son úlceras y sobre todo cuando están en el estómago, cuando hay úlceras estomacales, bueno, pues se presenta sangrado, hay inflamación, hay dolor, hay presencia de bacterias y puesto que el albahaque tiene la propiedad de matar bacterias, de eliminar lo que son parásitos que se alojan en nuestro sistema gastrointestinal, nos va a hacer de gran ayuda para desinflamar y ayudar a cerrar las úlceras gástricas, también nos va a ayudar en casos por ejemplo de las personas que tienen reflujo que en la noche realmente pues sufren porque no pueden dormir adecuadamente ya que el reflujo gastroesofágico pues es una molestia, es un síntoma que normalmente viene acompañado de la gastritis, de la inflamación y bueno, para ayudar a contrarrestar este síntoma pues es muy importante utilizar el albahaque, sobre todo cuando hay mucho ardor, mucho dolor de estómago lo vamos a utilizar, también cuando hay bacterias en los intestinos por ejemplo antiguamente se decía la fiebre intestinal, hoy se sabe que es la salmonella la que causa esa diarrea, esos síntomas de malestar intestinal, también eleva la temperatura corporal, causa náusea, causa vómito, la persona sufre bastante cuando tiene bacterias en los intestinos y bueno, el albahaque va a ayudar precisamente a desintoxicar y sobre todo a liberar de esa carga bacteriana al sistema también intestinal, como bien mencionas muchas veces la diarrea viene acompañada con sangre, se denomina diarrea sanguinolenta, esto es muy molesto, muchas veces es por la presencia de las bacterias y bueno, pues el albahaque se ha utilizado tradicionalmente por la cultura zapoteca y maya, precisamente para aliviar diarrea, diarrea con sangre, dolor de estómago, también para desparasitar es bastante efectiva, sobre todo para tratar las amebas, también problemas de parásitos como son las lombrices que causan pues mucho malestar, hay ardor, hay escosor en el área rectal, la persona se pone de mal humor, sufre de mucha inflamación, rechina los dientes al irse a la cama al dormir, ¿verdad? tiene todos estos síntomas y bueno, la persona refiere que es muy molesto y que además pues la persona sufre de mal humor, para eso se va a utilizar el albahaque con mucho éxito, sobre todo también vamos a utilizarlo como una planta aperitiva para aquellas personas pues que tienen problemas para consumir sus alimentos, desde que no tienen suficiente apetito, pero también hay personas que les cuesta trabajo digerir, que todo el tiempo tienen el estómago inflamado, que incluso también puede presentarse que hay inflamación estomacal y que también el colon esté inflamado y entonces pues eso es molesto porque precisamente hay presencia de gases, hay presencia de inflamación, hay mucha molestia al consumir alimentos y el albahaque es precisamente para que usted pueda digerir y pueda tener una salud intestinal pues lo mejor posible, también sirve para ayudar en casos, por ejemplo, cuando una persona consume alimentos descompuestos, hay una intoxicación, hay malestar, entonces vamos a utilizar también para combatir esto, una intoxicación por alimentos te puede causar desde un dolor de estómago hasta un empacho, consumir algo en mal estado te puede empachar, sobre todo esto es más común en niños, se dice, se pega el alimento en los intestinos, son alimentos que a veces están en mal estado o también cuando por ejemplo consumen algún otro elemento que no sea propiamente un alimento que pues pueda quedarse adherido al intestino, el albahaque se utiliza tradicionalmente para quitar el empacho, también se utiliza tradicionalmente para eliminar el mal de aire, cuando la persona por ejemplo sufre dolor de cabeza, de agotamiento, en la medicina tradicional se dice mal de aire cuando la persona se siente malestar, siente su cuerpo pesado, tiene sus ojos enrojecidos, también tiene mal humor, entonces se utiliza el albahaque como té o incluso como baño para ayudar a quitar el mal de aire, en la medicina tradicional está muy marcado, también se va a utilizar para los ojos, el albahaque es especial para los ojos, por ejemplo, si usted sufre de conjuntivitis, de inflamación, de infección de sus ojos recurrente, usted puede utilizar un enjuague, puede utilizar en forma de colirio un enjuague de ojos con el albahaque y le va a ser de gran utilidad, muy utilizado con éxito para tratar también la catarata, la presencia de nubes en los ojos, usted no ve bien, las letras no las aprecia bien, no podemos enfocar bien ni de cerca ni de lejos, hay que utilizar el albahaque, también es un maravilloso regulador hormonal, se utiliza precisamente para afecciones de la menstruación, de hecho la planta tradicionalmente ya se utilizaba para ayudar a inducir el parto y para ayudar a limpiar la matriz, entonces tiene la propiedad de atender también problemas menstruales, también se dice que tradicionalmente ayuda a que las personas que no se han desarrollado bien de sus órganos sexuales pues lo hagan, se toma el té de albahaque y esto ayuda bastante a que la persona pues tenga un desarrollo adecuado de sus órganos sexuales, adelante maestro. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, ya estamos aquí atentos, vamos a hacer fórmulas, claro, las que usted necesita, le recordamos que si usted requiere una fórmula, claro, con gusto nos llama, elaboramos su fórmula, sería más fácil si nos proporciona un correo electrónico donde enviar la fórmula una vez ya terminada de elaborar, bueno, hay que nos ayude con eso, nuestra fórmula la colocamos directamente en nuestra página, para que usted ahí la encuentre disponible junto con otras más por supuesto y bueno, puede reenviar a alguien que no tenga fórmula que usted considere que le hace falta, se la puede mandar o bien puede usted adquirir a través de la tienda en línea sus fórmulas para usted o para los suyos, le llega hasta las puertas de sus hogares con entrega a domicilio sin costo adicional es gratuito el flete el envío le conviene bien también le recuerdo que podemos comunicarnos a través de twitter arroba la voz guión bajo del ángel a través de facebook al ángel de tu salud méxico bien la página verdad para que la visite la página es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda en Ecatepec avenida vía morelos número 46 en san cristóbal Ecatepec frente a laboratorios salud digna y estación de mexibus estación san cristóbal en Ecatepec de moros estado de méxico el teléfono anotamos 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 la atención es de lunes a sábado de 9 30 de la mañana a 6 30 de la tarde la atención es de lunes a sábado de 9 30 de la mañana a 6 30 de la tarde en Texcoco tienda autorizada en nicolás bravo 214 primer piso colonia centro entre ifa y pedro de gante y leandro valle y a una cuadra de la catedral en Texcoco estado de méxico está frente a copel anota el teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 en la villa ciudad de méxico tienda autorizada en calle Garrido número 203 entre calzada de guadalupe y calle juan diego queda a una cuadra de la basílica a una cuadra de la estación del metrobús estación garrido y a una cuadra de la estación del metro estación villa basílica tienden el pasaje catedral en el zócalo en república de guatemala número 10 en la dirección interior 122 república de guatemala número 10 interior 122 primer piso subiendo junto al elevador centro histórico ciudad de méxico queda atrás de la catedral metropolitana el teléfono 552127 8544 552127 8544 en charco esto es en estado de méxico tienda autorizada en avenida coctemo 36 entre calle riva palacio y calle palma frente al banco hsbc en charco de 10 covarrubias estado de méxico teléfono para informes 5559 82 73 72 5559 82 73 72 en la ucalpan tienda autorizada también en la ucalpan estado de méxico san bartolo en la ucalpan estado de méxico dirección tienda autorizada en avenida gustavo vas número 4a en san bartolo en la ucalpan estado de méxico frente al salón de eventos flamingos anota el teléfono 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 en la ucalpan bien tiempo de elaborar nuestra formulación fórmula que es para afecciones respiratorias sobre todo invernales cuando hace frío cuando hay tos cuando hay mucosidad cuando hay expectores que es arrancar y arrojar por la boca las flemas y secreciones que se depositan en las vías respiratorias fiebres malestar general tos persistente cansancio dificultad respiratoria inflamación del pulmón escalofríos tos con flemas dolor de pecho al estornudar o toser falta de apetito y debilidad para respirar congestión y secreción nasal dolor de garganta fiero moderado puede ser bueno es leve generalmente estornudos cuerpo cortado anotamos entonces la fórmula sea depuración sea infección se atiende con la misma fórmula anotamos entonces paraca escamonea cedrón verbena hierba del negro albajaque nuevamente paraca escamonea cedrón verbena hierba del negro albajaque mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor se toma después de cada alimento se toma después de cada alimento cápsulas aceites de linaza bacalao y omega 3 viene junto aceites de linaza bacalao y omega 3 lecitina de soya trébola amarillo guayacol y eucaliptol nuevamente aceites de linaza bacalao y omega 3 lecitina de soya trébola amarillo guayacol y eucaliptol bueno de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una se toman antes de cada alimento ahora el elixir del día lleva orégano jengibre hierbabuena y romero va buenísimo elixir con orégano jengibre hierbabuena y romero la clave es 1826 no se lo olvide clave 1826 se toma un vasito dosificador a levantarse y otro más antes de acostarse dos veces al día a levantarse y acostarse tomar un vasito dosificador diariamente ya está el tratamiento completo vamos al cuarto regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría volaria a las personas que nos llaman vía telefónica así es de que iniciamos buenos días con quien hablo buenos días doctor hablo para una fórmula para mi mamá con mucho gusto pero quien me habla a víctor víctor bien dime que edad tiene tu mamá tiene 80 años 80 cuánto pesa 50 kilos 50 su estatura 145 145 ahora dime qué le sucede si después de un ecocardiograma que le realizaron hipertensión pulmonar aórtica pulmonar aórtica sí esterosis arterial pulmonar sí insuficiencia valvular sí tiene una inflamación en el estómago en la boca del estómago y el vientre y cuando pasa eso tiene una sensación de ansiedad y angustia sí la presión es alta sí tiene debilidad en las piernas luego al caminar sí tiene una sensación de ardor hormigueo y enfriamiento en los pies sí un ronquido fuerte en la noche qué más este duerme pero no no descansa qué otra cosa hemorroides sí el estómago a veces sufre de estrenimiento y a veces tiene diarrea o sea no es siempre es una cosa otra vez ocasional ah qué más ha tenido golpes en la cabeza de hace tiempo añejos viejos añejos ajá golpes añejos de la cabeza qué más este episodio de vértigo sí tiene una depresión muy fuerte doctor de hace como 20 años aparte de que se jubiló y la pérdida de mi hermano desde ahí pues como tiene esa depresión comprendo qué más este tiene un subido en los oídos sí el ácido úrico un poco alto sí qué más está teniendo sufrió desprendimiento de retina cataracta es muy nerviosa sufre mucho de los nervios sí y también tuvo un desvío de la vejiga qué más bueno eso es todo doctor bueno hay que hacer el tratamiento sí doctor es lo siguiente gracias boldina tianguis arandó malabar gorongoro tlacopatli menciono otra vez boldina tianguis arandó malabar gorongoro tlacopatli mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor se toma después de cada alimento después de cada alimento bien vamos a utilizar ahora cápsulas aceite de hígado de bacalao utilizamos también aceite de nupal isoflavonas de soya luteína menciono de nuevo aceite de hígado de bacalao aceite de nupal isoflavonas de soya luteína bien en estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me gusta atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días doctor mucho gusto gracias por tomar mi llamada mi nombre es Daniel Alfaro Vasallo bueno a tus órdenes en que te ayudo quisiera yo pedirle por favor una fórmula para mi si de acuerdo tengo trastorno obsesivo compulsivo si es mejor conocido como TOC pues eso me provoca mucha mucha ansiedad si esa ansiedad me ha ocasionado infecciones respiratorias recurrentes yo me enfermo y luego pasan tres semanas o algo así como que medio me alivio y vuelvo a recaer tengo pues me ha ocasionado una baja de peso importante yo peso uno mido uno ochenta pesos sesenta y dos kilos pero me ha preocupado recientemente que también he tenido inflamación en los oídos tengo solamente se escucha en la noche si o en la mañana que amanece escucho un zumbido en ambos oídos un zumbido si que más pues sobre todo la ansiedad la ansiedad tengo episodios que si son son frecuentes son fuertes son intensos respiratorias si si no te preocupes lo atendemos bien bueno hay que hacer la fórmula de una vez muchas gracias doctor con gusto con gusto verás que funciona bien utilizamos lo siguiente utilizamos acollo morado checaíta enebro orégano san nicolás del monte también zarzaparrilla negra bueno es suficiente voy a mencionarlo de nuevo acollo morado checaíta checaíta enebro orégano san nicolás del monte zarzaparrilla negra mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor hay que tomarlo como agua de uso vamos con suplementos ahora utilizamos lo siguiente utilizamos ginseng indio utilizamos también histidina con calcio orgánico castilleja gla con damiana o sea gla con damiana menciono otra vez ginseng indio histidina con calcio orgánico castilleja gla o gla con damiana una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien platicamos de nuestra planta el albajaque bien lo menciona Gregorio en su explicación sirve para desarrollar caracteres sexuales masculinos caracteres secundarios que de pronto la persona no desarrolló pues por falta de alimento por estrés por cualquier cosa entonces puede utilizar esta planta para continuar con el desarrollo sexual de caracteres secundarios que le quedaron pendientes es una planta mastogénica dirán que significa verdad mastogénica pues genera crecimiento del busto en las personas en las cuales no se les desarrolla suficiente generalmente yo combino esta planta con el mangle rojo y con el fenogreco no me da muy buen resultado sobre todo pues para personas que les es importante su estética pues esa es la fórmula ¿no? eficiente buena ¿qué otras características tiene esta planta? bueno pues es importante saber que para las personas con estados nerviosos de mucha agitación de mucha inquietud de mucho miedo de mucho pánico hay que tomarla fortalece bastante los nervios cuando están como decimos hecho es un manojo ¿no? están al límite están destrozados ¿no? esto tonifica bastante bien las células nerviosas y las células ¿verdad? cerebrales y las neuronas también las fortalece a plenitud tómalo da buen resultado le relaja le tranquiliza le equilibra y sobre todo pues da mucha paz ¿no? utilizan bastante algunas culturas para serenarse para meditar ¿verdad? es un estado de conciencia apaciguado el que se necesita para meditar ¿no? estar en paz en tranquilidad gente que busca la calidad espiritual también utiliza mucho esta planta incluso se puede utilizar como incienso para los vapores ¿no? son excelentes no solamente para vías respiratorias nerviosas también es bueno para un equilibrio bueno es para eso también ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Gregorio Rodríguez muchas gracias por tu participación gracias hasta la próxima me despido con una frase de Voltaire he decidido hacer lo que me gusta porque es bueno para mi salud hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación el agua la la Gracias por ver el video.